Good morning, buenos días alumnos del aula pre del Colegio Tecnológico Constructores. Les saluda Miss Claudia del área de inglés. El día de hoy vamos a ver el tema número 14, el cual es un listening y también vocabulario. El tema de listening es soap opera. And in this case, we are going to talk about free time activities also. Vamos a hablar de lo que son también actividades del tiempo libre. The objective is to understand a situation. Vamos a entender una situación. Ok, so let's start. Look at the question. Miremos la pregunta chicos. Are these pictures similar or different? Look at the pictures. Miremos las imágenes. Ok, we have this picture, which is al fondo hay sitio. And then we have this other picture. Mariela del barrio. And the last picture, which is yo soy Betty la Fea. Do you remember this kind of TV programs? Yes? ¿Ustedes recuerdan este tipo de programas chicos? A ver, are these pictures similar or different? ¿Son estas imágenes similares o diferentes? Ok, quiero que piensen en eso chicos. Quiero que piensen en que, en cómo es que estas, estos programas de televisión se, son similares. Porque de hecho son similares, ¿verdad? Ok, so in this case, all of these, todos estos chicos son telenovelas, como se puedan llamar, ¿no? En inglés, telenovelas se les dice soap operas. Ok, entonces vamos a ver a continuación en qué consiste. Miren, look at your books. Miremos sus libros, abran sus libros. Y ahí menciona lo siguiente, dice Dice que una telenovela es una serie de televisión sobre vidas imaginarias de un grupo de personas. Entonces eso, eso significa What is a soap opera? Ok. Now the question is Which soap operas are popular in your country? ¿Qué telenovelas son populares en tu país? ¿No? ¿Cuáles? ¿Cuáles son populares en nuestro país? Entonces, lo que vamos aquí a responder, acá tenemos las respuestas chicos. ¿Ya? En number one, esa es la pregunta. ¿Qué telenovelas son populares en tu país? Entonces tú me vas a responder answers. In my country... In my country... Y acá me dices, ¿cuáles son populares? Are very popular. ¿Ok? A ver, si eres de las personas que no los ves, puedes investigar. Ya puedes investigar y luego, al momento de preguntarte, ya sabes qué responder. Number two, la pregunta número dos dice, do you watch any soap operas? If so, which ones? If not, why not? ¿Tú ves telenovelas? Se pregunta, ¿no? Si es así, ¿cuáles? Si no, ¿por qué no? Entonces, in number two, me vas a responder de la siguiente manera. Yes, I do. Si tú miras, entonces me vas a decir, yes, I do, I watch, y acá me dices lo que tú ves, ¿no? Si yo veo, y acá me dices lo que ves. O si en todo caso no ves, me vas a decir, no, I don't, pero también me vas a dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué no ves? Entonces vas a decir, I don't like it because it's boring. Puedes decirme así, no me gusta porque es aburrido. I don't like it because it's not interesting. Porque no es interesante. I don't like it because it's too much drama. No me gusta porque hay mucho drama, ¿no? Muy bien, entonces cualquiera de estas opciones es válida, chicos, ¿ya? Al momento de preguntarte, ya sabes lo que me vas a responder. Now, in number three, en la número tres dice, choose a sub-opera or a TV drama. Where does the story take place? Who are the people in the story? Ahora quiero que pienses en una telenovela o en un drama de televisión, ¿no? Pueden ser también estas coreanas que están de moda, así que no hay problema. Ahora quiero que pienses en dónde la historia toma lugar, ¿no? Acá en number three, en number three me vas a responder, my sub-opera would be... Y acá me pones el nombre de este drama o de esa telenovela, ¿ok? Y me vas a poner acá abajo, where, dónde toma lugar esto. And who, who are the people? ¿Quiénes son las personas o los protagonistas de la historia? ¿Ok? Entonces me vas a responder eso, chicos. ¿Ya? Ok. Now, let's continue. Ahora continuamos, chicos. Bien, ahora quiero que nos vayamos al libro. Acá está el libro, ¿sí? Y bueno, look at the picture, miremos la imagen, ¿no? Y acá hay un pequeño extracto de una conversación que vamos a escuchar en un momento, ¿no? Es, acá hay varios personajes. Tenemos a Keira, Sal, Jack. A ver, dice Keira, hi a Sal. Hola, Sal, ¿no? Sal le dice, hola, hi. Jack le dice, what's up? You don't look very happy. ¿Qué pasa? ¿No luces muy feliz? And Sal, ella dice, nothing. Nada, dice, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando este, esta conversación, chicos. Ya. A ver, acá está. Pero antes, chicos, acá hay preguntas que tenemos que responder, ¿no? Dice, who are the people? Where are they? What are they talking about? ¿Quiénes son las personas, no? ¿Dónde están ellos y de qué están hablando? Entonces vamos a responder eso, chicos. A la vez, también vamos a unir lo que cada uno de estos personajes está haciendo según la conversación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jack, él dice, it's going ice skating on Saturday morning. Él está yendo a patinar en el hielo el sábado por la mañana. Luego tenemos a Keira, Mr. Gibbons, Tom and Sal. Y the group, también. A ver, uno de ellos is leaving the group. Está dejando el grupo. Otro, isn't speaking to Sal. No está hablando con Sal. Otro personaje, is playing in two weeks. Está tocando en dos semanas. O están tocando en dos semanas. Otro personaje, o el grupo, is hanging out with Lizzie and Sharon in the afternoon. Están saliendo con Lizzie y Sharon en la tarde. An other person, o the group, has some good news. Tienen nuevas noticias, buenas noticias. Ok, now let's look at a conversation. Vamos ahora a escuchar la conversación. Aquí, en esta parte, chicos, vemos la conversación, ¿no? A ver, nos habíamos quedado hasta acá. Nothing, dice Sal. Nada, le dice. No, no pasa nada, dice Sal. Jack le dice, we're trying to arrange a practice on Saturday, but it's really hard. Estamos intentando arreglar una práctica, o preparar una práctica el sábado, but it's really hard, pero es muy difícil. I'm going ice skating in the morning. Me estoy yendo a patinar en la mañana, dice Jack. Keira dice, sorry. Keira dice, and I'm meeting Lizzie and Sharon in the afternoon. Y yo me estoy, me voy a encontrar con Lizzie y Sharon en la tarde. Jack dice, but you are only going shopping with them, pero tú solamente vas a ir a hacer compras con ellos. Keira dice, so, y, le dice, ¿no? Jack le dice, so, why can't you go shopping in the morning? ¿Por qué no puedes ir a hacer compras en la mañana? Keira dice, why can't you go ice skating in the afternoon? ¿Por qué no puedes ir a patinar en la tarde? Y Jack le dice, because I have classes. Dijo, because I have a class. I can change it. Porque tengo clases y no puedo cambiarlo. Anyway, what about you, Sal? What are you doing on Saturday? Bueno, ¿qué hay de ti, Sal? ¿Qué estás haciendo el sábado? Sal dice, we need to talk. Necesitamos hablar. Keira dice, what about? ¿De qué? Sal dice, I'm leaving the group. Estoy dejando el grupo. Keira dice, what? Sal, you can't. We're playing at a school concert in two weeks. You are the singer. Sal, no puedes. Estamos o vamos a tocar en el colegio, en el concierto del colegio en dos semanas. Tú eres la cantante. And Jack le dice, why do you want to leave? ¿Por qué te quieres ir? You really don't know. ¿Realmente no sabes? No, I don't. No. Sal dice, here's Tom. Ask him. Aquí está Tom. Pregúntale. Keira dice, Sal. Don't go. Sal, wait. Sal, no te vayas. Espera. Tom dice, hi guys. What's up? Hola chicos, ¿qué hay? ¿Cómo va todo? Keira dice, it's Sal. She's leaving the group. Es Sal que ya está dejando el grupo. Tom dice, I know, lo sé. You know? Why didn't you tell us? ¿Por qué no nos dijiste? Tom dice, it's kind of complicated. Es un poco complicado. We are not speaking anymore. No estamos hablando más. Keira dice, you're a kitten. She's when. ¿Estás bromeando desde cuándo? Tom, since yesterday. Desde ayer. Keira, but we're playing in two weeks. And she's a singer. We can't play without her. Pero estamos tocando en dos semanas. Y ella es la cantante. No podemos tocar sin ella. Jack dice, here comes Mr. Gibbons. Aquí viene el señor Gibbons. Keira dice, hello Mr. Gibbons. Mr. Gibbons dice, hello Keira. Jack, Tom, what are you all doing here? ¿Qué están todos haciendo aquí? Keira dice, we're talking about a concert. Estamos hablando sobre el concierto. Oh, I have some good news. The local radio station is coming to record it. Tengo buenas noticias. En la estación de radio local va a venir a grabarlos. Jack dice, oh no. Mr. Gibbons, what's wrong? ¿Qué pasa? Tom dice, there's a problem. Hay un problema. Bien chicos, ya les he dicho entonces ahora en qué consiste la lectura. Y vamos a responder las preguntas. ¿Ok? Vamos a escuchar primero el audio. Listen. Listen. Hiya, Sal. Hi. What's up? You don't look very happy. Nothing. We're trying to arrange a practice on Saturday, but it's really hard. I'm going ice skating in the morning. And I'm meeting Lizzie and Sharon in the afternoon. But you're only going shopping with them. So? So why can't you go shopping in the morning? Why can't you go ice skating in the afternoon? Because I have a class. I can't change it. Anyway. What about you, Sal? What are you doing on Saturday? We need to talk. What about? Sal, I'm leaving the group. What? Sal, you can't. We're playing at the school concert in two weeks. You are the singer. Why do you want to leave? You really don't know? No. I don't. Here's Tom. Ask him. Sal, don't go. Sal, wait. Hi, guys. What's up? It's Sal. She's leaving the group. I know. You know? Why didn't you tell us? It's kind of complicated. We're not speaking anymore. You're kidding? Since when? Since yesterday. But we're playing in two weeks. And she's the singer. We can't play without her. Here comes Mr. Gibbons. Hello, Mr. Gibbons. Hello, Kira, Jack, Tom. What are you all doing here? We're talking about the concert. Oh, I have some good news. The local radio station is coming to record it. Oh, no. What's wrong? There's a problem. Okay, chicos. Entonces, ahora que ustedes ya saben lo que, de qué trata esta conversación, ustedes van a responder estas tres preguntas. Where are the people? ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están ellos? Where are they? And what are they talking about? ¿Y de qué están hablando? Luego van a unir estos personajes con lo que ellos hacen. Ya ustedes saben lo que significa cada oración que está aquí. ¿Sí? Y bueno, chicos, por último, van a completar esta sección que está aquí. ¿Ok? De acuerdo a las imágenes. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quién es?